Buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? Muy buenas noches. Oiga, ¿qué le parece que haya tenido que ser Pablo Casado quien llame al presidente del gobierno para preguntarle qué hay de este asunto? ¿No debería haber sido al revés? Pues sí, debería haber sido al revés hace ya varios días, cuando la crisis ucrania entró en su máximo apogeo y tendría que haber sido el presidente del gobierno, como históricamente ha ocurrido el que llamase al líder de la oposición. Eso es lo tradicional, lo normal en cualquier país democrático y lo que ha sido la costumbre en España desde el inicio de la democracia, desde la transición. Ocurrió con Alfonso Suárez, con Carlos Sotelo, con Felipe González, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, pero no con Pedro Sánchez, que dicho sea de paso, pues es más chulo que un ocho y la chulería del presidente del gobierno queda demostrada ahí. Cuando además el jefe de la oposición ha tenido una voluntad espectacular con el presidente, se puso a su disposición hace ya varios días, ejercía de estadista diciendo que iba a apoyar al presidente en esta tesitura tan complicada y Pedro Sánchez pues le respondió con el desdén y ahora pues al final han hablado, pero porque la iniciativa ha partido del señor Casado y no del inquilino de Alamucloa. Bueno, acuérdese de que la última vez que hablaron fue hace ocho meses, mayo del año pasado, también fue Pablo Casado quien llamó, entonces fue con motivo de la crisis de Ceuta. Sánchez le dijo, sí, sí, tranquilo, que te mantendré informado y nunca más se supo. Sí, claro, el presidente del gobierno Pedro Sánchez es que gobierna con más despotismo, con más autoritarismo, con más prepotencia que el Felipe González de los 202 diputados, con la diferencia de que Pedro Sánchez tiene 120 escaños, es decir, que hay una diferencia exactamente de 82. Pedro Sánchez pues tiene la tercera parte de los asientos de la cámara, Felipe González tenía dos tercios, es decir, que era una, dos tercios, casi dos tercios. Era una auténtica salvajada y, en fin, pues este señor ahora tiene un apoyo muy nimio, pero ya digo, ejerce como un monarca absoluto. Y un monarca que tiene además aversión absoluta a comparación en el Parlamento para dar explicaciones. Pablo Casado se lo ha pedido, Vox se lo ha pedido, él se ha limitado a decir, bueno, encima aprovechando la rueda de prensa con la primera ministra finlandesa, que se habrá quedado a cuadros para decir, no, no, si mi ministro exterior ya informa a los partidos y eso irá al Parlamento, pues ya, si eso ya veremos, ¿no? Hombre, al Parlamento le gusta más bien poco a Pedro Sánchez, se vio ahí el año pasado, durante, el año antepasado, es que pasa el tiempo muy rápido, en el año 2020, cuando en el inicio de la pandemia, pues él prácticamente cierra el Parlamento, porque me dice el Bateta, al final, ¿quién manda, de quién depende la fiscalía? Pues ya se lo dijo el periodista de Radio Nacional, del Gobierno. ¿De quién depende la presidencia del Congreso de los Diputados y del Senado? Pues del Gobierno, que es terrible, ¿no? Eso, la ley, esa ley fundamental en democracia, esa norma que es la de la separación de poderes, aquí no opera. Y acuérdese que al inicio de la pandemia, el Parlamento estuvo prácticamente cerrado durante bastantes semanas. Él tiene aversión al Parlamento, a él le gustaría gobernar a lo Maduro, a lo Pedro Castillo, como ocurren regímenes en los cuales el aparato legislativo es un mero títere del Ejecutivo, ¿no? Y, bueno, también están intentando hacer lo propio con el Poder Judicial. Nada nuevo en esta etapa sanchista que está superando las peores previsiones que podíamos hacer. Bueno, ¿y qué le parece que Álvarez pida unidad cuando la división parece que está instalada en el seno del propio Gobierno? Porque, ¿cómo se entiende que parece que el sector del PSOE se alinea con la OTAN, pero el sector de Podemos se alinea con Moscú? Bueno, pues es una más de este gobierno. Es verdad que Álvarez ha insuflado nuevos aires a la Cancillería Española. Y Álvarez es un diplomático de mucho fuste, con mucha experiencia, y sabe perfectamente que el lugar de España es la OTAN, es la Alianza Atlántica. Y, bueno, pues los señores de Podemos apoyan a un sátrapa, a un autócrata como es Putin, que se dedica a vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, que envenena a disidentes cuando no los ordena ejecutar. Y ese es Podemos. Podemos siempre ha sido fan de todas las autocracias o dictaduras del mundo mundial. Y eso, para mí no constituye ninguna novedad, y para mí tampoco constituye ninguna novedad, que haya división en el gobierno y que esto sea, pues, en fin, un auténtico cachondeo. Pues veremos cómo acaba todo esto. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, don Javier. Un saludo, muy buenas noches. Quería añadir algo más. Sí, iba a dar unas cifras que...